¿Cómo anda, compañero? Muy bien, ¿y usted cómo? ¿Cómo le va, Lagarto? Muy bien, ¿y usted cómo anda, Hugo? Bueno, ¿cómo anda de la...? ¿Usted tiene algún sindicato que lo nuclea? Eh, yo... Yo estoy en la Sociedad Argentina de Locutores. No, pero... Filial Córdoba. ¿Tiene heladera con freezer, Lagarto? No, tengo heladera con congelador, con freezer. No, no. Pues si vos ponés una firmita. Yo te afilio, Lagarto, querido compañero. Y antes de fin de año tenés un ladrón con freezer. Yo vos pagué 24 cuotas. No, no. Y tenés cocina. No, no, yo te voy a regalar una cocina eléctrica. Sí. ¿Por qué hagas? ¿Tienes que afiliarte? Tenés que afiliarte. Por el ganchito, Lagart, si no te cuesta nada. Me afiliamos, una cocina... Es una cocina. Una cocina eléctrica. Ahí está. Lagarto. Gracias, compañero Lagarto. ¿Cómo anda? Y bueno, pero una cocina, 24 cuotas y freezer también. Freezer también. Freezer y cocina. Ah, lo va a pagar. Lo va a pagar bien, compañero Lagarto. Lo va a pagar como vos podás. Uy, no podés. Este mes no podés. Entrega el mes que viene. El mes que viene, podés, pon un poquito más. Ah, está bien. Y lo va a pagar. Y no hay que pagar el gas. Muy bien. Vos vaca no pagué el gas. El gas no se paga el gas. Este muchacho con apellido de auto, ¿cómo se llama? Iguacel. Iguacel. Iguacel 1.8 con turbo. Levanta bien o está mal. Iguacel. Iguacel. No, esto no puede ser. Iguacel lo han enganchado con una cuentita en Suiza, me parece. 30 palos nada más. 30 palitos. No, son 35 millones de dólares. 35 millones. Vamos a hablar bien. Pero lo que el periodismo no sabe, que el gobierno está haciendo, quiere distraer a la gente. Como el gas está carísimo. Que dice, y le pegué muguito, que es más fácil de pegar. Claro, para ocultar el tema del gas. Y esto va a compartir conmigo la vaca. Los jugadores de fútbol. Algunos chicos son muy pobres. Muchos independientes vienen de la villa. En el caso del Kun Agüero. Claro. Vino de la villa Los Paraísos, hace pobres chicos, muy pobres. Y cuando tienen plata y son famosos, ¿qué hacen? La gastan. La gastan. La gastan en auto, en mujeres. Entonces me dice el contador, yo me enteré por lo diario de los 35 millones de dólares. Ah, sí, no sabía. Yo no sabía nada. Porque yo le dije al contador, le dije a Pablo, che, ¿por qué no le hacemos una cuentita de ahorro a estos muchachos, a estos pibes? Ahora que el día se va. Y bueno, todos los meses le van sacando un porcentaje de lo que gana. Todos los meses. Y la depositamos allá. Y dice que la depositó en Suiza porque un banco lindo le da más interés. Pero usted no sabía nada. Yo no tengo idea. Esa plata de los jugadores independientes. El día de mañana se van, se van con los ahorros. Usted se los da sin problemas. Yo soy como un padre, Lagarto. Yo no me quedo con plata ajena. Yo soy un trabajador. Sí, sí, sí. Yo pienso todo eso. Yo cuando era chico, Lagarto, nosotros, era la pobreza que nuestra mamá nos mandaba al almacén. Me acuerdo, era un gallegor, pero bastante roñoso, ¿viste? Esos tipos jodidos, protestones. Mamá me mandaba en un papelito anotado. Sí. Entonces yo llegaba, ¿viste? Estaba siempre apurado el gallegor. Pibe, ¿qué querés? Dale, Huguito, dale, dale. Y yo leía, una lavandina. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una manteca chica. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate bien que ese viejo de mierda no te joda con el vuelto. Eso es... Y yo me emociono tanto de esa cosa. Claro, claro. Y después nosotros, hay que hablar de esa cosa, ¿no? Que Moyano roba, que Moyano esto. Está limpito, Moyano. ¿Ah? Pero estoy limpito, no tengo una sola mancha, la va. Vos, vaca. Estoy... ¿Alguien me puede descubrir? No, jamás podríamos dudar de usted, Hugo. Yo soy un argentino orgulloso. El otro día hice las olimpíadas. Me gustó. Sí. Ajá. Era la primera vez que la 9 de julio era cortada por gente que trabaja. Eso estuvo bueno, también. Eso estuvo bueno. Sí. Y yo cuando íbamos a la escuela, te voy a contar una neta que me hace llorar de emoción. Qué lindo. ¿Por qué? Esta es la parte de Hugo sensible, ¿no? Sí, sí, que nadie conoce. La parte que nadie conoce. Dice, ¿de dónde vienen los perritos, de los perros, señorita? Ah. Bueno, yo escuché a mi hermana que le decía al novio, si no tenés preservativo, no va a tener chanchita. Son esas cosas que... Sí, sí. Que cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sigamos luchando por los trabajadores, le digo a todos los trabajadores que no bajemos los brazos, que vayamos siempre para adelante, a la gente grande, sobre todo, que cuide a las mujeres. Sí, sí. Yo siempre tengo un mensaje esperanzador. Eso es lindo, me gusta, me gusta. Y hay que revivir. Claro. Te encanta el programa para dar vuestro mensaje. Te encanta el programa que estoy... Que hay que decir lo que... Llegaba el viejo todo emocionado. Sí. Se había comprado la pastillita azul lagartal. Ah. Y el viejo quería probar, viste, con la vieja. Dice, vieja, te voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y la vieja le dice, qué emoción, viejo, ¿a qué hora te vas? Bueno, compañero. Bueno, me falta el cocinero, me falta el padre Cabar, me falta la chica, me falta aquel cocinero, aquel muchacho. Quiero que usted tenga siempre presente, jamás hemos dudado de usted. No, nunca. Jamás se nos ocurrió a nosotros pensar que la guita que está allá en Suiza es suya. Bueno, no es mía, es de los jugadores independientes, aclararlo vos, vaca, permanentemente. Es más, es tipo comunicado, podemos hacer la plata de U, no es de U, es de los jugadores. No es de U, es de los jugadores. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, gracias, compañero Hugo. Antes de Navidad le llega la heladera confeca, la cocina, las dos cosas y la va a pagar como puede. ¿Tiene moto, lagarto? No, no tengo, pero... ¿Le gustaría tener una? Sí. Y bueno, ponga los zapatitos que un rey ya la tiene. Chao, compañero. Gracias, gracias. ¿Y a ver, mira? ¿Qué? Yo qué bien. Total, güey. Sí. Sí.